Bienvenidos, queridos estudiantes. Vamos a comenzar la clase de religión de terceros básicos A, B y C 2020. Donde aparezca este celular significa que le tomarás una foto a la actividad y la enviarás al correo de tu profesora de religión. Antes de comenzar nuestra clase necesitaremos los siguientes materiales. Cuaderno de religión, UOMA, regla, lápices escritos. Entonces comencemos. Realiza el haz ahora. Escribe el haz ahora y luego dibuja tus emociones en las caritas. Recuerda escribir la fecha. Observa la imagen. Así es como debe estar en tu cuaderno. Nuestro objetivo de hoy es descubrir que Dios se hizo humano a través de Jesús para estar con nosotros. Nuestro contenido es los sentimientos y acciones de Jesús. Observa y escucha el siguiente esquema. Jesús, verdadero hombre. Porque a través de su cuerpo sucede lo siguiente. Sus ojos observan, ven las necesidades de los demás y miran con cariño. Su boca dice palabras para consolar el dolor y da consejo para las dudas. Sus manos ayudan a los demás y acogen. Sus pies recorren aldeas y pueblos llevando la buena noticia. Observemos el siguiente esquema y escucha con atención. Jesús como hombre siente hambre, tristeza, sed, dolor, compasión, muerte. Todas esas emociones siente Jesús. Escuchemos el siguiente texto bíblico. La humanidad de Jesús queda demostrada en el siguiente hecho. Jesús estuvo nueve meses en el vientre de su madre llamada María. Él, al igual que tú y las demás personas, sintió cansancio, sed y hambre. Él experimentó toda clase de emociones, como por ejemplo, pena, tristeza, llanto y dolor. Él vivió en la tierra como todos nosotros e hizo algunas acciones como todas las personas, como por ejemplo, caminar por el desierto, subirse a un barco para pescar junto a su amigo Pedro, repartir el pan a las multitudes y muchas otras cosas más. El Señor Jesús vino para ser nuestro Salvador. Él no vino a este mundo solo para sanar a los enfermos. Él vino a morir en la cruz para mostrarnos cuánto nos ama Jesús y nuestro Padre Dios. El evento más triste y a la vez más maravilloso que jamás haya ocurrido en este mundo fue cuando el Señor Jesús sufrió y murió y luego resucitó para demostrarnos cuánto ama a toda la humanidad. Responde las siguientes preguntas en voz alta. Número 1. ¿Qué hecho demuestra que Jesús es verdadero hombre? Bien. ¿Para qué Dios envió a su Hijo Jesús a la tierra? Buena respuesta. ¿Qué evento triste sufrió Jesús estando junto a la humanidad? Piensa y luego responde. Bien. Número 4. ¿Qué hecho maravilloso demuestra que Dios nos ama a toda la humanidad? Escucho tu respuesta. Número 5. Número 5. ¿Qué acciones realizó Jesús junto a sus padres y amigos? ¡Excelente! Número 6. ¿Qué sentimientos experimentó Jesús aquí en la tierra junto a sus amigos los discípulos? ¡Escucho tu respuesta! ¡Excelente! Revisemos las respuestas. Respuesta número 1. El hecho es que Jesús estuvo dentro del vientre de su madre María. Respuesta número 2. Para mostrarnos su amor y perdonar todas nuestras malas acciones. Respuesta número 3. Fue despreciado y llevado a la muerte por las personas. Respuesta número 4. Jesús entregó su vida por amor a toda la humanidad y nos muestra que Él resucitó y venció a la muerte. Respuesta número 5. Las acciones que realizó fueron caminar en el desierto, ayudar a su padre en la carpintería, pescar con su amigo Pedro. Respuesta número 6. Los sentimientos que Jesús expresó fueron amor a su madre María, dolor cuando un soldado romano le puso una corona de espinas en su cabeza, tristeza cuando un apóstol lo traicionó. Ahora, realiza el primer desafío. Copia el objetivo y el contenido. Recuerda escribir la fecha. Objetivo. Descubrir que Dios se hizo humano a través de Jesús para estar con nosotros. Contenido. Los sentimientos y acciones de Jesús. Luego, dibuja el recuadro como el que aparece en la imagen y completa leyendo la instrucción. Escribe cuatro emociones y cuatro acciones de Jesús. Dibuja el recuadro tal como aparece en la imagen. Ahora, realiza el segundo desafío. Copia el título y el esquema como muestra la imagen. Las emociones y acciones de Jesús como hombre. Lee las siguientes palabras del recuadro y luego completa los esquemas. Dolor, pescar, tristeza, caminar, orar, amor. Esas palabras deben ir ubicadas en cada recuadro del esquema. Asegúrate de que sean las correctas. Una vez terminado tu trabajo, sácale fotos y envíala al correo de la profesora de religión. Jessica.farina.abeleneduca.cl Voy a esperar tus trabajos para revisarlos. Felicito a aquellas personas que cumplieron con las tareas y actividades de la clase anterior. Un fuerte abrazo. Los espero en la próxima clase. Besos.